La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Salvador González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, denunció que la CESAC excluyó a este organismo del proyecto del gasoducto al afirmar que carece de capacidad. Debido a eso, señaló que la falta de colocación tiene a la Cámara al borde de la quiebra. La decimosexta edición de las Jornadas López-Belardianas, que se realizarán del 11 al 19 de junio y que incluirán 52 actividades, trascenderán las fronteras del país mediante una serie de actos académicos que tendrán como sede la Universidad de Sevilla en España, mismos que estarán a cargo del escritor Alfonso García Morales. Felipe Escalón, docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la UAS, informó que a mediano plazo varios puntos de la zona conurbada estarán en riesgo por el alto nivel de erosión, ocasionado por el cambio de uso de suelo y otros factores. Antonio Jacobo de Luna, subsecretario de Planeación de la CEDUSAC, informó que el gobierno del Estado destinará alrededor de un millón de pesos para atender las demandas de infraestructura de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, en Loreto. En la madrugada de ayer, elementos de la Policía Estatal, comisionados en la Unirse de Villa de Cost, detuvieron a siete personas que viajaban a bordo de dos vehículos con reporte de robo, en posesión de droga y cartuchos de diversos calibres. Un informe de la OCDE y la FAO sostuvo que la seguridad alimentaria en el mundo está amenazada. Los déficits en la producción, la volatilidad de precios, entendidos como las variaciones abruptas en las cotizaciones y los trastornos en el comercio de este tipo de bienes, se han convertido en una amenaza para el abasto de alimentos. Fernando González Bueno, candidato a la Alcaldía Capitalina de la coalición PAN-PRD, aseguró que su tarjeta, La Buena, no es copia de la emitida por el gobierno del Estado de México, sino que se tomó del gobierno de López Obrador en el año 2000, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Gerardo Ramírez, candidato a la Alcaldía Capitalina por el Verde Ecologista, se comprometió a desarrollar un programa de capacitación dirigida a estudiantes, prestadores de servicios y empresarios, a fin de mejorar la calidad de los servicios turísticos en la ciudad. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.